Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y yo soy una amante de los perfumes. Si te gustan los perfumes, te invito a que te suscribas. Hoy les voy a compartir mis perfumes favoritos, los perfumes que más utilicé durante el mes. Arranco con una fragancia que para mí es buena, bonita y barata. Estoy hablando de Festive Fantasy de la marca de Britney Spears. La salida de esta fragancia es una bomba frutal, tiene cereza, tiene ciruela. A mí me hace pensar en un postrecito frutal. El secado, le aparece el azúcar, le aparece la vainilla, así que le da un hermoso dulzor. Es una fragancia hasta cierto punto algo simple, pero para mí huele rico. Si te gusta Midnight Fantasy, es probable que te vaya a encantar esta fragancia. La encuentro perfecta para el diario, es una fragancia que en mí tiene una fijación y una estela moderada. Aquí en Estados Unidos la encontré por 15 dólares, así que para mí tiene las 3 B. De hecho, aquí ya comienzan las fiestas de graduación, las quinceañeras, y creo que esta fragancia sería un excelente regalo para una adolescente. Mi fragancia número 2 es Olala de la marca de Teo Cabanel. Esta fragancia tiene avellanas, tiene azafrán, también tiene madera, tiene almizcle, tiene iris. Es una fragancia que su salida para mí huele como a un lápiz labial, a cosmético, y tiene un secado amaderado con ese toque de avellanas muy rico. Les digo, esta es una fragancia unisex, preciosa para todo el año. Es diferente, definitivamente les recomiendo esta fragancia de Teo Cabanel, de que la prueben. Teo Cabanel vende muestras, así que les recomiendo de que compren la muestra. Especialmente si te gusta el iris, los toques de madera, almizcle, muy buen desempeño en mí. Es una fragancia que voy a estar utilizando mucho también durante el verano, aunque entre más la utilizo, me doy cuenta que es una fragancia que se puede utilizar cualquier temporada, cualquier ocasión. Mi fragancia número 3 es una preciosura que se lanzó el año pasado, pero yo la compré este año, y desde que la probé, porque la probé en Undican, quedé fascinada con esta fragancia. Y estoy hablando de Angel Nova de Mugler. Esta fragancia es una bomba de frambuesa, tiene lichy, rosa, es una mezcla así preciosa, entre la rosa y esta bomba frutal, frutos rojos, excelente desempeño. Esta fragancia, por lo menos en mí, dura y dura todo el día. Una vez me la aplico y no necesito más nada. Preciosa. Si te gusta la rosa, especialmente los aromas que tengan esa base de rosa, y que sean una bomba de frutos rojos, te recomiendo esta fragancia. No pensé honestamente que me fuera a gustar tanto, pero cuando la olí, yo dije, wow, esto huele precioso. Y el desempeño me sorprendió aún más. Así que, les cuento que de mis fragancias, creo que en general las de diseñador que he comprado este año, esta creo que es mi número uno. Sí, creo que sin duda esta se ha convertido en mi número uno. Incluso hasta me viene gustando más que la versión que sacaron este año de La Vida Es Bella, y saben de que a mí me encanta La Vida Es Bella. Como muchas sabrán, yo tengo una bacteria en el estómago. De hecho, estoy batallando con problemas de salud desde febrero. Y les cuento de que antes yo no era muy amante de los aromas dulces. Me gustaban, pero no era cosa que me volvieran loca y que yo todo el tiempo quisiera estar utilizando aromas dulces. La verdad es que no era así, pero me encanta comer postres, cosas dulces. Yo soy peor que un niño, o sea, yo tengo ese mal hábito de que todos los días con café me comía un postre. Yo voy a Costco, muchas saben de que yo compro ahí en Costco y ahí me compraba los postres todo el tiempo para estar comiendo con café. Pero, desde que me enfermé, he tenido que controlar el consumo de las cosas dulces. No puede estar comiendo tanto dulce como antes. Entonces, me dan ganas de estar utilizando... Esto ha sido bien raro. Ahora me dan ganas de utilizar aromas dulces. Especialmente esos días que me siento como que bien mal. Y quiero un olorcito rico, pero quiero un olorcito bien dulce. Así que estos Body Mist fueron los que utilicé esos días en los que más mal me sentía. Tal vez ni se den cuenta, porque me he dado cuenta que muchas no lo notan y qué bueno. La verdad es que aquí donde me ven, chicas, estoy con un dolor de estómago. Estoy con un tremendo dolor de cabeza porque ya comenzó mi tratamiento para eliminar la bacteria. Y para esos días que he necesitado algo dulcecito, algo súper rico, he estado utilizando los Body Mist de Bath & Body Works. Chicas, les hago una pregunta. No sé si es cosa mía, pero siento que es más difícil gastar los Body Mist de Bath & Body Works que los de Victoria's Secret. Bueno, hasta cierto punto creo que es porque me duran más y porque los aromas son más intensos. Pero el que les voy a mostrar, este que se llama Raspberry Jam Donut, yo lo utilicé como 5 veces y cada vez que lo utilizaba me aplicaba como 15 atomizaciones. Y miren, miren por dónde va. Apenas. Parece que ni lo he utilizado. Yo me quedé como fue. Esto parece que está nuevecito. No les miento, como 5 veces utilicé este Body Mist y cada vez así, 15 atomizaciones porque yo me aplico bastante Body Mist y parece que todavía sigue nuevo. En fin, este Body Mist huele a frambuesa, una dona de frambuesa azucarada, muy rica, intensa. Es un aroma bien gourmand y es un aroma que tienes que probar en tu piel porque no se va a desarrollar igual en todo el mundo. Especialmente los aromas gourmand son bien peculiares. Así que les recomiendo de que prueben este Body Mist. A mí me encantó. Me encantó, como les digo, esto huele a una donita de frambuesa azucarada, muy rico. Y en mí tiene buen desempeño y proyecta bastante, me encanta. El segundo Body Mist es este que se llama Coconut Cream Pie, también de Bath & Body Works y este es otro que he utilizado bastante. Este igual que aquel, parece que ni lo he tocado, le digo a mi esposo. En fin, esto es un pie cremoso, dulcecito, sensual de coco. Para las chicas que aman lo dulce, que aman el coco, les recomiendo este Body Mist. Huele divino, chicas. Un pie de coco, como les digo. Y también en mí tienen buen desempeño. Cuando me siento mal y quiero una fragancia que me haga sentir bien, esas. Esas han sido las mejores, en serio. Estos de Victoria's Secret los acabo rápido, pero al paso que voy con los de Bath & Body Works, creo que no los termino. En fin, este es el Love Spell Radiant. Yo les compartí la reseña de toda la colección, en mi canal la encuentran. Esta es la nueva colección que sacó para verano, Victoria's Secret. De toda la colección, este fue mi favorito. Especialmente la salida huele a un mango. No dice, pero a mí me da la impresión a un mango con unos toquecitos como de almendra, dulce. Y en el secado ya le aparece un aroma más cítrico, más fresco. Pero siempre es un aroma frutal, bonito, veraniego. De la colección Radiant, definitivamente les recomiendo este Love Spell. Pensé que me iba a gustar más el Pure Seduction, pero no. De toda la colección, para mí este fue el mejor. Aunque los de Victoria's Secret, la fijación es algo más floja. Este me dura como 3, 4 horas. Y me lo tengo que volver a reaplicar. Ahora, en perfume, uno que utilicé bastante fue este Love de Sofía Vergara. Que yo les he dicho, es un perfume bueno, bonito, barato. Bien dulce, tiene buen desempeño en mí. Más o menos parecido a Black Opium. Si te gusta este, es probable que te guste este. 3B lo compré en Burlington. Muy recomendado. La siguiente fragancia es una fragancia que me encantó. Aunque al final no fue para mí. Fue una fragancia que me encantó. Y la utilicé varias veces durante el mes. Fue uno de mis mejores descubrimientos. Yo estoy hablando de Club de Nuit de la marca de Armaf. Esta es la versión sillage. Encuentran la reseña en mi canal. Les digo que me encantó, aunque no fue para mí. Porque al final se la quedó mi esposo. Es una fragancia bien cítrica, fresca. Con esos toquecitos de té verde. En el secado tiene ambrosán y una base amaderada con almizcle blanco. Que la hacen muy elegante, fresca, limpia. Un aroma que lo crearon inspirado en la fragancia Silver Water Mountain de Crete. Y se parecen bastante. Es un excelente clon. Una excelente alternativa a esa de Crete. Perfecta para el diario. Perfecta para el verano. Está catalogada como una fragancia unisex. Les digo, a mí me gusta. Sin embargo, me gusta más cómo se desarrolla en mi esposo. Así que fue un excelente descubrimiento para mi esposo. Especialmente para su trabajo. Ahora que estamos ya en pleno verano. Una fragancia muy versátil. Que especialmente en mi esposo, esta fragancia tiene excelente desempeño. En mí me dura 8 horas, pero en él todo el día. Bueno mis amores, si tienen alguna pregunta, me la dejan saber en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Mua!